Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido un reporte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben, ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zapacón yo te eche Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vela Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba ¡Sacuda doble acá! ¡Sacuda doble acá! Y para qué leer un periódico de ayer 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 Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy bonito, váme tú con la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré Y para qué leer un periódico de ayer 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 Anda, vete de mi perra, cosa buena, ya no te quiero ni creer Y para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Está llorando, tienes alma de papel Y para qué leer un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo te traje Y para qué leer un periódico de ayer Analízate tu historia y así podrá comprender Y para qué leer un periódico de ayer